Unidad Académica de Agronomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas El Programa Educativo de Ingeniero en Agronomía se constituyó el día 22 de noviembre de 1977 con la anuencia del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esto debido a que las características socioeconómicas de la entidad eran propias para que se desarrollara dicha profesión. El primer plan de estudios se formó con dos especialidades, fitotecnia e ingeniería agrícola. En 1985 se constituyó la especialidad en horticultura. En 1992 el programa escolarizado fue el primero en ser evaluado por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior CIES y obtuvo el nivel 2 de certificación. La última modificación hecha al plan de estudios fue en el año 2005 y se encuentra aún vigente. Muchas son las características del actual plan que lo diferencian de las anteriores, principalmente reducción del número de cursos a ocho semestres, inclusión de la estancia profesional en noveno y décimo semestre, conformación de rutas académicas apegadas al mercado laboral a elegir en cursos optativos. El actual programa educativo de la licenciatura en ingeniería en agronomía se registró ante la SEP el 21 de abril de 2005, según se asienta en acta de aprobación del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se aprobó el dictamen de enmienda al registro para modificar la nomenclatura de estudios de tipo superior, para modificar la nomenclatura de la carrera de ingeniero agrónomo por la licenciatura en ingeniería en agronomía, tanto sistema escolarizado como semiescolarizado, con fecha de resolutivo de 2 de diciembre de 2010. Asimismo, el programa fue acreditado el 23 de abril del año 2008 por el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica AC y posteriormente se evaluó por el mismo COMEA en el año 2014, obteniéndose de este último una reacreditación por cinco años. La unidad académica de agronomía se encuentra ubicada en la carretera Zacatecas-Guadalajara, en el kilómetro 15.5 en el predio, cubre una superficie de 80 hectáreas y fue donado por el gobierno del estado. El programa educativo tiene como objetivo general formar ingenieros en agronomía con sentido de responsabilidad, integridad y ética con una sólida formación social, humanística, científica y tecnológica, comprometidos con el desarrollo rural del estado de Zacatecas y del país. Asimismo, los objetivos particulares del programa son formar profesionales de la agronomía capaces de abordar los problemas inherentes a la producción agrícola, reconociendo los procesos vitales y aplicando la metodología y la tecnología apropiadas para la protección de las plantas cultivadas. Generar y aplicar los conocimientos necesarios para el manejo y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y procurar reducir el impacto destructivo del ambiente. Establecer los mecanismos para interactuar con las unidades de producción y proponer alternativas de desarrollo coherentes con el entorno natural, social y político. Desarrollar el enfoque científico en el análisis de la problemática agrícola, económica y social de la región. Misión. El programa educativo tiene como misión el formar profesionales de la agronomía con sentido de responsabilidad, integridad y ética, con una formación científica y tecnológica comprometidos con el desarrollo rural sustentable de Zacatecas y del país. Visión. La visión del programa educativo de excelencia en la enseñanza de la agronomía que mantiene una relación con el entorno y le propone alternativas sustentables de solución a la problemática. Los valores que fomenta el programa de ingeniero en agronomía son integridad, responsabilidad, honestidad, solidaridad, respeto, servicio, equidad, humildad, libertad y tolerancia. Personal académico. La planta docente está conformada por 42 profesores. Por su naturaleza de trabajo, 40 de ellos son docentes y dos son técnicos académicos. El 40.48% cuenta con el grado de doctor y el 45.24% con el grado de maestro en ciencias. Estos docentes atienden una comunidad estudiantil de 890 alumnos. En lo que respecta al programa de licenciatura en agronomía, sistema escolarizado, se atienden a 397 alumnos. Además de 373 alumnos del sistema semiescolarizado, 105 de la licenciatura en desarrollo regional sustentable y 15 alumnos de maestría. Investigación y desarrollo. Existe participación en seis cuerpos académicos registrados y reconocidos ante PROMED. Dos de ellos consolidados. Producción animal y radio biotecnología. Tres en consolidación. Agrobiotecnología, agricultura alternativa y biotecnología de plantas. Y uno más en formación. Producción agrícola sustentable. Estos cuerpos académicos desarrollan proyectos de investigación que cuentan con fuentes de financiamiento y algunos otros con recursos propios. Los beneficiarios finales son los agricultores, dependencias estatales y federales y la iniciativa privada. Bajo esta premisa, la Unidad Académica de Agronomía procura la sustentabilidad al interior de la institución al generar productos sustentables, siempre en beneficio social, económico y del medio ambiente. Semilla de maíz y frijol resistentes a la sequía. Abonos orgánicos con alto contenido de nutrientes. El objetivo es formar variedades mejoradas de maíz de polinización libre para regiones de precipitación deficiente de temporal resistentes a sequía. A partir de los años 2005 y 2006, en la Unidad Académica de Agronomía, se probaron bajo sequía 27 variedades criollas de maíz de temporal. Donadas por productores del altiplano del estado, con base en los resultados, se seleccionaron las tres variedades que mostraron mayor rendimiento y tolerancia a la sequía. Frijol El estado de Zacatecas es el principal productor de frijol en el país y se realiza bajo condiciones de temporal. Por eso, la Unidad Académica de Agronomía estableció desde 1989 un programa de mejoramiento genético de frijol con el objetivo de generar variedades resistentes a la sequía, enfermedades y sobresalientes en rendimiento con respecto a las variedades progenitoras. Abonos Orgánicos En la Unidad Académica de Agronomía se produce el biofertilizante Biokashi, de origen japonés, del que se deriva su nombre Biokashi, que significa fermentación. Se trata de un abono orgánico fermentado parcialmente estable, económico y de fácil preparación. Miel Multiflor La apicultura en Zacatecas se enfrenta a diversos problemas. Entre los que destaca la baja producción, que en los últimos años no ha rebasado las 3.000 toneladas en el estado. La Unidad Académica de Agronomía dio inicio a un proyecto de apicultura con el que al tiempo que se contribuye con la polinización natural de los cultivos aledaños, se extrae miel de las colmenas en producción para distintos usos, entre los que se destaca el cosmético, el gastronómico y el terapéutico. Vinculación La Unidad Académica de Agronomía cuenta con un catálogo de servicios buscando promover el fortalecimiento de las relaciones universidad, sector productivo y laboral. Se ha buscado fortalecer el vínculo entre empleadores del sector público y privado con el programa educativo de la Unidad Académica de Agronomía, lo cual se ha logrado además a través de las estancias y servicio social, las cuales se ejecutan en empresas particulares, como son los invernaderos, ranchos, viveros, agronegocios y independencias gubernamentales como lo son Cader, Zagarpa, Semarnat, entre otros. La Unidad Académica tiene convenios con el sector gubernamental como lo son SECAMPO, INAPAM, INEGI e INIFAP. Estos comprenden proyectos de evaluación, capacitación, desarrollo rural, de investigación y asistencia técnica, además de convenios con universidades como la de Sinaloa, Chapingo, Metropolitana Unidad Xochimilco e Hidalgo. Los proyectos comprenden aspectos de movilidad estudiantil y docente y estancias profesionales. De igual manera, se han hecho convenios con las presidencias municipales, como lo es la Presidencia Municipal de Valparaíso, Zacatecas, entre otras, así como con el sector privado. Infraestructura La Unidad Académica de Agronomía se encuentra en una superficie de 80 hectáreas, 60 se encuentran abiertas a cultivos y el resto se utiliza para las edificaciones. Las construcciones en la unidad son un edificio para la biblioteca con capacidad para 50 alumnos, un edificio para la dirección, departamento escolar, oficinas administrativas de la maestría y la sala de juntas, un edificio de laboratorios y audiovisual sala de videoconferencias, un comedor con capacidad para 120 personas, un edificio de aulas que ha sido rehabilitado en mobiliario, un edificio con 26 cubículos individuales para profesores, un herbario y un laboratorio de agrobiotecnología, con un área de baños totalmente reformados, un edificio con 3 cubículos compartidos con capacidad para 8 profesores, un insectario y un almacén del proyecto de mejoramiento genético del frijol. Las mejoras en la infraestructura y equipamiento alcanzan una inversión de 4 millones 800 mil pesos. Además edificó un nuevo laboratorio dedicado al estudio del suelo y agua con una inversión de 5 millones de pesos. En el campo agrícola experimental se siembra maíz, frijol, alfalfa, avena, beef, duraznos, ciruelos, manzana y nogal. En el mismo se cuenta con los siguientes sistemas de riego presurizados, pivote central, avance frontal, side row y por cintilla, conectados a los dos pozos profundos propiedad de la unidad académica y que en el actual año fueron renovados en lo que respecta al equipamiento. Asimismo, se adquirió un nuevo tractor Massey Ferguson, con un valor factura de 522 mil pesos. Además se cuenta con 7 estructuras de producción bajo ambiente controlados, 3 de malla sombra con capacidad anual de un millón de plantas de especies forestales y 4 invernaderos semi-tecnificados para la producción de diversas hortalizas, las cuales están en proceso de equipamiento. En la unidad académica de agronomía se cuenta con un vivero en convenio con la SECAMPO. Además, para brindar un mejor servicio de transporte a los estudiantes, se adquirió un autobús con valor de 300 mil pesos. Actualmente, se tiene un proyecto autorizado para la construcción de un nuevo edificio con aulas totalmente tecnificadas y oficinas administrativas por un monto de 11 millones 750 mil pesos. Tecnologías de la información y la comunicación Existe conectividad en cada uno de los cubículos de los profesores, aulas, laboratorios, bibliotecas, áreas comunes y oficinas. Se cuenta con una sala de videoconferencias. Todas y cada una de las aulas se encuentra equipada con proyectores de computadora. Fueron instaladas dos pantallas para proyección en el área de comedor, un laboratorio de inglés de autoacceso y un centro de cómputo recién habilitado con 45 equipos de cómputo, buscando mejorar el aprovechamiento académico, favoreciendo la implementación de nuevos modelos de enseñanza acordes a las exigencias de la sociedad actual. Eventos académicos La unidad ha participado en la organización de congresos del sector, como lo son del Frijol, del Chile, de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo y de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior. Cultura y Deporte Como parte de la formación integral, se organizaron diferentes eventos culturales y deportivos, como lo fueron en el marco del Día del Agrónomo, Día del Estudiante y Aniversario de la Unidad Académica. En las canchas deportivas se han realizado torneos, fomentado y apoyado los diversos deportes, como fútbol, básquet, voleibol y basebol. De esta manera, la Unidad Académica de Agronomía contribuye a la formación integral para un desarrollo profesional en el campo zacatecano y de todo el país. Universidad Autónoma de Zacatecas El nuevo rostro del orgullo universitario Unidad Académica de Agronomía de la Universidad Autónoma de Zacatecas Unidad Académica de Agrónica 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 de Agrónica